¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Estoy enfermo en el abarrantado ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Por qué la gente? ¿Por qué hay mucha gente aquí? ¿No se mueven? ¿No se está moviendo? ¿Qué es este? ¿Qué es ese sonido? No escucho a ninguna de ahí No sé qué será No sé qué será Es una caja de Chucky Yo creo que Chucky salió de la caja ¿Dónde está? Yo voy a ganar la piscina que se... La piscina que yo se arreglarla Voy a buscar una madera para... ¿Qué se escucha así? A ver Bueno Se escucha aquí ¿Dónde está? No entiendo Yo voy a casa Yo voy a casa, Dios No voy a casa No voy a casa Ay, que me ha muerto Ya sé quién es Voy a ver ¿Dónde está? Está ahí yo creo Eh 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 No sé No sé por qué ¿Por qué me ha muerto? Si yo veo un tipo Yo ya lo veo Yo creo que está arriba Eh ¿Qué se escucha aquí? Tiene que ver una madera aquí Escuche ¿Dónde está? Yo no me acuerdo ¿Cómo era? No, no está Está afuera Roca, roca Ahí Está Cucuca acá Ya lo vi Ya lo vi No, no No No, no No No, no Me viene, me toca Mi cabeza ¿Dónde estoy ahora? Esta no es igual la casa ¿Por qué camina lento? Yo, yo vi rápido ¿Por qué se escucharon acá? No No Es Peppa Pig Es Peppa Pig Ah Yo conozco a ella Peppa Oh, oh Subió Ahí No, no, no ¿Qué puedo hacer? Tengo que salvar a mis compañeras Déjame a Deja a mis hermanitos O maydores Ojalá Uy Eh, de cuidado señora Ay, que estoy enfermo De la barata De cuidado Que yo te voy a salvar No 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 Oh, Dios mío Uh, oh Ay, no No Ay Saca hizo Ah, ah Saca hizo Saca hizo Saca. Saca hizo Saca bajo ¿Qué onda? Ahí tú Hum, hum No, voy a casa Hum Ay, ay, ay Ay, ay, yo me voy Ah Ay Ay Ah 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 Tengo que ver algo No, aquí no me ve, aquí no me ve, que tonto, yo voy a subir más, voy a ayudar a mis planetas humedores, no, que se me mata, estoy en la planeta, no, 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 no me pasa, no me estoy, no puedo creerlo, voy a bajar, ve lo que hay ahí abajo. No hay nada ¿Por qué se muere? ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Súper es puto exit! ¡Súper es puto exit! ¡No! 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 ¡Súper es puto exit! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Me he muerto! ¡Ay! ¡Eso es todo malo! ¡Ay! ¡Todo! ¡No quiero morirme como un bebé! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que volver! ¡Tengo que volver! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¡Yo no veo nada! ¿Qué es eso? ¡Uno! ¡No veo nada! ¡Tomo! ¡Adiós! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Nero! Y el pingüino no ¿Qué le ha pasado? No, pero yo Aquí ya más Mónio Mónio, ¿qué le ha pasado? Mónio, ¿qué le ha pasado? Mónio, ¿qué le ha pasado? No, por fin, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creía que había, que estaba muerto Pero Yo solo Conocí a la Peppa Ay, que tengo dos Ahora Pero Pensé que había un sueño Mi parque está vivo Mi Gominola, mi gente, mis hermanos Mis amigos que quieren venir a este lugar de portal Ahí está mi osito Gominola Mira, yo soy tu Gominola Y Y luego Estaba Aquí justamente Y después Estaba Justamente Aquí Y Estaba La de Dory Aquí Solo por un sueño Pero Ya me siento muy feliz Ahora sí puedo vivir en cien Y jamás no va a haber Un sueño pesadillo Jamás Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué es este lugar? Ah, yo ya me acuerdo Este Es el lugar de Pero hay uno ¿Por qué hay uno mamá? Si ya está Tengo que salvar un Gomin Tengo que rescatar un Gominola 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 Jamás no olvides Toda la vida Hay muchas cosas Hay, está todo Para rescatar un Gominola Un Pobre Gominola Espero, ya puedo beber